Relatos del Lado Oscuro Presenta Joven flamenca estrangulada por el diablo Adaptación del relato original de Charles Nodier Esta historia tuvo lugar el 27 de mayo de 1582 Vivía en Amberes una chica joven y bella, amable, rica y de buena casa Esto la hacía ser altiva, orgullosa Y solo buscaba, día tras día, la forma de agradar con sus trajes suntuosos a una infinidad de elegantes que le hacían la corte Esta joven fue invitada, según la costumbre, a las bodas de un amigo de su padre que se casaba Como no quería faltar y estaba deseosa de asistir a tal fiesta para superar en belleza y gracia a todas las demás damas y doncellas Preparó sus ricos trajes, dispuso el vermellón con el que quería maquillarse a la manera de las italianas Y, como no hay cosa que más guste a las flamencas que la ropa bonita Mandó a hacer cuatro o cinco pañoletas, cuya tela costaba nueve escudos Cuando estuvieron terminadas, ordenó venir a una planchadora Planche con mucho cuidado mis prendas, pues las usaré el día de las bodas y el siguiente A cambio le daré veinticuatro cuartos La planchadora lo hizo lo mejor posible, pero la doncella no las encontró de su agrado Y envió enseguida a buscar a otra obrera a quien entregó las pañoletas y el sombrero para almidonarlos Prometiéndole un escudo, si todo era de su gusto Esta segunda planchadora empleó toda su habilidad para hacerlo bien Pero tampoco pudo contentar a la joven que, despechada y furiosa, desgarró y lanzó por la habitación sus ropas y sombreros ¡Ay, no es posible! Preferiría que el diablo me lleve con él antes que ir a las bodas así vestida Apenas hubo pronunciado la pobre doncella estas palabras, cuando el diablo, que estaba al acecho y había adoptado la apariencia de uno de sus más queridos admiradores Se presentó ante ella con una gorguera en el cuello, admirablemente almidonada y arreglada a la última moda La joven, engañada, creyó que hablaba con uno de sus favoritos Amigo mío, ¿quién le ha compuesto también sus gorgueras? Es así como yo las quería Yo mismo arreglé estos pañuelos El espíritu maligno se quitó la prenda de vestir del cuello y se la puso graciosamente a la doncella Que no pudo contener la alegría de verse tan bien engalanada Después de haber abrazado a la pobre por la cintura, como para besarla El malvado demonio lanzó un grito horrible Le retorció miserablemente el cuello y la dejó sin vida en el suelo El grito fue tan espantoso que el padre de la joven y todos los que estaban en la casa Concibieron al oírlo el presagio de alguna desgracia Se apresuraron a subir a la habitación donde encontraron a la doncella rígida y muerta Con el cuello y el rostro negros y magullados Tenía la boca azulada y desfigurada de tal manera que todos retrocedieron de espanto El padre y la madre, después de haber gritado y sollozado durante largo rato Ordenaron amortizar a su hija, a quien introdujeron después en un féretro Y para evitar el deshonor que temían, dieron a entender que su hija había muerto súbitamente de apoplejía Pero un suceso como aquel no podía permanecer en secreto Al contrario, era necesario que fuera puesto de manifiesto ante todos A fin de servir de ejemplo Cuando el padre hubo dispuesto todo para el entierro de su hija Se encontró con que cuatro hombres fuertes y corpulentos No pudieron levantar ni mover el ataúd que cobijaba aquel desgraciado cuerpo Hicieron venir a otros dos porteadores robustos que se unieron a los cuatro primeros Pero fue en vano, pues el féretro era tan pesado que no se movía Como si estuviera clavado con fuerza en el suelo Los asistentes, espantados, pidieron que se abriera el ataúd Y se procedió a ello al instante Entonces, ¡oh prodigio espantoso! No encontraron en el féretro más que un gato negro Que se escapó precipitadamente y desapareció sin que se pudiera saber lo que fue de él El ataúd permaneció vacío La desgracia de la chica mundana fue descubierta Y la iglesia no le concedió las oraciones de los muertos Joven flamenca estrangulada por el diablo Charles Nodier El relato Joven flamenca estrangulada por el diablo Que hoy escuchamos Fue publicado en 1822 Por el escritor francés Charles Nodier Charles Nodier abordó casi todos los tópicos de la literatura gótica Pero siempre desde una postura distante de observador Su carácter de bibliotecario lo alejó del terror vivencial Sin embargo, su estilo refinado, eficaz y sutil Lo hacen destacar como narrador Era un contador de cuentos Fue un niño prodigio Y su fuerte era la oratoria A los nueve años hizo un discurso de gratitud A uno de los generales victoriosos de la revolución De adulto, como brillante conversador Animaba las largas veladas en el salón del arsenal Donde era bibliotecario Y donde se reunían la flor y nata de los intelectuales del momento Como Nerval, Gotí, Lamartín, Vigny, Muset, Víctor Hugo y Dumas Durante su niñez y juventud vivió numerosas aventuras Y viajó por toda Europa Pero en su madurez y vejez No se movió de la biblioteca del arsenal Donde había conseguido el cargo de bibliotecario mayor Que ocupó hasta su muerte Los relatos de Nodier se encuentran en la frontera entre la ficción y la leyenda Sus historias están precedidas por largas introducciones Que revelan sus intenciones En ellas hay digresiones con el lector o lectora Que le permiten exponer sus opiniones respecto a ciertos temas En estos prólogos, Nodier niega su autoría de los textos Presentándose sólo como un traductor o simple editor de los mismos Una práctica que era frecuente en el siglo XVIII A veces incluso señalaba como autor al personaje de algún otro de sus relatos No es difícil encontrar las fuentes de inspiración de Nodier Pues la biblioteca del arsenal Estaba considerada como uno de los mejores acervos Sobre temas esotéricos de Francia A partir de las lecturas que en ella hizo Nodier reescribió y reelaboró Muchos casos que en su época se consideraron verídicos Sobre fantasmas, vampiros, brujas, hombres lobo y otros seres terroríficos En el relato de la joven flamenca Nodier presenta una de tantas versiones del tema del pacto con el diablo Con su respectiva moraleja En la que se sanciona el pecado de la vanidad La vanidad es un tipo de arrogancia Engreimiento Una expresión exagerada de la soberbia De acuerdo a la teología cristiana clásica La vanidad consiste en depositar la confianza En forma excluyente En las cosas mundanas Lo que hace que el ser humano no necesite de Dios Por eso se considera como el vicio maestro Las historias de Lucifer y Narciso son muestra de ello En el año 375 Evagrio Póntico Advirtió que la vanidad Corrompía todo lo que tocaba Y la describió como un tumor del alma Lleno de pus Que al alcanzar la madurez Se descompone en un desagradable desastre En el año 590 El Papa Gregorio Magno Señaló que la vanidad Era el peor de los siete pecados capitales Porque contenía la semilla de todo el mal Relatos del lado oscuro Quión y producción Tania Sabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zarate Yolanda Lemus Eduardo Sabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada José Ramón Canta la Piedra 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 José Ramón Canta la Piedra